La policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en el camino del Buen Aire a un hombre que asustaba, amedentaba a los automovilistas con una ametralladora que era de juguete. Sí, durante las recorridas preventivas los agentes lograron interceptar a este hombre de 22 años en el kilómetro 6 del camino del Buen Aire a la altura del partido de San Martín. Ahí está el momento cuando lo detienen, que depone su actitud, baja el arma y cuando los policías se fijan se trataba de un arma de juguete. Lo habían apodado el loco del ametrallador, había varias denuncias de automovilistas que recibían las amenazas de este joven de 22 años, eran los efectivos que pertenecen al destacamento de seguridad vial, Buen Aire 1. No puso resistencia y se rindió. Ahí está el arma, un arma de juguete. Ahora están viendo si este hombre tenía alguna alteración psicológica o si actuaba con fines de robo con tal de asustar a los automovilistas, algunos que se detengan en medio del camino y ahí quitarle sus pertenencias. Había algunas denuncias al respecto, actuó la policía que pudo reducirlo y finalmente detenerlo. El hecho llamó la atención y así quedó apodado el loco de la ametralladora por cómo actuaba, con total impunidad por el camino del Buen Aire, metiéndose entre los autos que iban circulando y tratando de asustar o bien con fines de robo en alguno de ellos. Ahora lo tendrá que determinar la investigación. Pero de esta manera era detenido este joven de 22 años que asustaba a los automovilistas en el camino. Señor Buen Aire, con una ametralladora de juguete.